Ayer lo habrás visto en las redes sociales, alrededor de las 7 de la tarde tras una cuenta regresiva, finalmente Carolina Lozada, la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, anunció que va a ser precandidata gobernadora por nuestra provincia. Y hoy están de 2 a 14. Carolina, buen medio día. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por elegir 2 a 14 como primer espacio de entrevista ya con tu decisión. Así es, acá estoy. En varias oportunidades que has tenido acá al programa, siempre te preguntábamos lo mismo, si ibas a ser candidata. Y decías que no, que no era el momento, que esto, que aquello, que lo otro. ¿Qué cambió para tomar esa decisión? Mirá, primero que en realidad todavía podría tomarme hasta más días, porque falta para los cierres de listas y todo, y decidí hacerlo ahora. ¿Qué cambió que tenemos un proyecto para nuestra provincia que lo hemos estado confeccionando entre un grupo grande de personas con muchas ganas, mucha fuerza, personas que saben mucho y que realmente quieren que las cosas cambien en Santa Fe, que me convence absolutamente, estoy convencida de lo que vamos a hacer en la provincia. Eso es lo que cambió. Estoy muy convencida que necesitamos además liderazgos que estén junto a la gente. Liderazgos que no estén excluyendo a la gente como lo que venimos viendo. Yo incluso en el video, en un momento digo, el sentido común que hace mucho que extrañamos de los políticos. Yo creo que desde el periodismo siempre trabajé con el sentido común, con el contacto con la gente, priorizando a la gente. Yo creo que hace mucho tiempo que no nos priorizan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Yo quiero hacer esto que yo le vengo llamando una revolución para Santa Fe y es cambiar todo aquello que esté mal en la provincia. Cuando hablo de lo que está mal, me refiero a que yo muchas veces he visto y lo he criticado como periodista y como persona en general, siempre me pareció mal de la política que es que lo que hizo el anterior siempre lo tiro a la basura y arranco de nuevo. Para mí eso no está bien, eso para mí es totalmente contrario al sentido común. Aquello que esté bien de lo que se haga, de lo que se haya hecho en otros gobiernos, lo vamos a tomar, lo vamos a mejorar y vamos a seguir para adelante. Y aquello que está mal, obviamente no se va a bancar, no se va a seguir bancando porque se haya hecho antes, sino que realmente se va a cambiar. Dame un ejemplo de cada uno. Obras. Cualquier obra, cualquiera, de las que haya hecho Perotti. Y que estén bien, que haya empezado Perotti. Y que no las haya terminado, porque creo que no terminó prácticamente nada. Lo vamos a continuar y yo estoy dispuesta a llamarlo para que venga a la inauguración de esa obra. Eso ya es diferente en la política. Ya es un idioma que la política tradicional no habla. El hecho de decir, si hay una obra, traigámosla, avancemos. ¿A cuánta gente le sirve? ¿Le sirve a la gente? Vamos para adelante con eso. Yo quiero poner a la gente adelante. Que por primera vez, realmente, los argentinos, los santafesinos, los rosarinos, porque hoy estamos en nuestra ciudad, sintamos que estamos en el primer plano de la política. Y no que veamos que constantemente la agenda va por otro lugar. ¿Y qué harías de nuevo o todo de nuevo? Mirá, hay mucho en cuanto a la seguridad principalmente, que o no se ha hecho o se ha mirado para otro lado. Que para mí eso es complicidad. Lo vengo diciendo desde siempre. Yo creo que la policía tiene que ser saneada. Que tenemos que tener una muy buena policía, respetada, empoderada por la política. No solamente que tenga el respaldo político, respaldo económico también. Que la policía gane lo que tiene que ganar. Que tenga los elementos que necesita para combatir al crimen realmente. Que tenga un proyecto, que tenga un plan. Que sepa qué está haciendo en cada lugar. Me parece que eso es algo que tenemos que atacar de raíz. Que tenga tecnología. Bueno, el plan de seguridad creo que es uno de los que más me entusiasma. Lo que estamos armando en seguridad. Pero creo que hay un montón de cosas que estuvieron mal. A ver, tuvimos una pandemia. En todo el mundo se hizo esta pandemia, ¿no? En Santa Fe tuvimos las escuelas cerradas en departamentos en donde no había ni un caso. Eso también está mal. La no repitencia, eso también está mal. Volvamos al mérito, volvamos a la cultura del trabajo. Volvamos, como te decía, a políticos que quieran hacer política para mejorar la vida de la gente. No que quieran ser políticos porque, no sé, es lo único que saben hacer o les va bien como político. O candidatos que son candidatos porque lo único que saben hacer en la vida es ser candidato. ¿Quién está detrás de Carolina Lozada? ¿Qué equipos están detrás? Un gran equipo de mucha gente que sabe muchísimo de cada una de las áreas y estamos haciendo todo para que cada uno de los proyectos sea realmente diferente a lo que venimos acostumbrados. Desde que sea simple hacer un trámite, que a veces vos tenés que ir a un lugar y hacer una peregrinación por todos los organismos del gobierno para que te den un papel en un lugar, en un montón de trámites. Que sea simple poner una empresa, que sea más fácil dar trabajo, que sea más fácil las cosas que hacen que la provincia pueda salir adelante. ¿Qué necesitamos en esta provincia? Además de seguridad, que es lo primordial. Porque si vos no tenés seguridad, no tenés vida y eso es algo con lo que nadie puede no estar de acuerdo. Pero necesitamos que haya más trabajo, que la provincia crezca en cuanto a la producción, que la provincia empiece a realmente ponerse en un lugar central dentro del país. Y por qué no dentro de la región. Que la provincia de Santa Fe sea utilizada como ejemplo de lo que hay que hacer a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Yo estoy convencida de que nosotros podemos hacer eso. ¿Vas a confrontar a la interna con alguien que fue ministro de seguridad, como es Maximiliano Pujaro? ¿Vos tenés tu ministro de seguridad? Nosotros tenemos un equipo, los ministros no los vamos a contar todavía quiénes van a ser. Lo que sí te puedo decir es que vamos a reducir la cantidad de ministerios. ¿Ah, sí? Sí. Queremos reducir la cantidad de ministerios, queremos... ¿Qué ministerios están de más? Entonces, no sé si decirte cuáles están de más, porque vamos a reagrupar algunas áreas y en lugar de 14 ministerios quizás tengamos 8 ministerios. O estamos analizando quizás hasta menos. Pero la verdad que me parece que lo importante es que la política dé el ejemplo. Del ejemplo de lo que hay que hacer, del ejemplo del ajuste que tiene que hacer la política. Porque hasta ahora a los únicos que nos piden que nos ajustemos son a la sociedad, ¿no? La política normalmente no se ajusta. ¿Eso significa que vas a achicar el Estado provincial? ¿Eso significa menos estructura? ¿Eso significa menos personal? Si vos me preguntás si es echar empleados, te voy a decir que no. ¿Y cómo se reduce el Estado...? Hay muchos puestos que son políticos y hay mucha gente que tiene que ser reasignada. Hay un proyecto que a mí me entusiasma mucho que tiene que ver justamente con eso, con el reasignar gente. Hay mucha gente que quizás no tiene ni siquiera tareas para hacer dentro del Estado y que quiere hacer, que no quiere estar sin hacer nada. Porque la verdad es que si vos le das un entusiasmo, si hay un liderazgo que haga que la gente se entusiasme para hacer las cosas bien, hay mucha más gente que quiere hacer las cosas bien que la que quiere estar sin hacer nada. Y te lo digo por experiencia. ¿No sabés la cantidad de gente que nos ha llamado? Gente del sector privado, incluso gente del sector público que nos llama porque está entusiasmado con lo que queremos hacer, con lo que vamos a hacer. Y nos llama para colaborar. ¿Y vos creés que gremios como PCN, ATE, AMSAFE, pueden aceptar una propuesta así? Sí, totalmente. Sí, porque no perjudica a los empleados, sino todo lo contrario. Les da una razón de ser y un objetivo. Todo el mundo quiere trabajar por algo. Todo el mundo quiere trabajar por algo en lo que crea. Les da algo en lo que creer. Y nosotros tenemos que saber que tenemos algo en lo que creer en la provincia de Santa Fe. La semana pasada lo entrevistaba Andrés Malamud, que es el pensador, investigador argentino, radicado en Portugal, que viene ahora a presentar su libro, que va a estar con él. Él me decía, Carolina no puede sola si no despenaliza la droga. ¿Vos impulsarías? Mirá, me parece que el tema... Él hablaba de la inseguridad. Yo estoy convencida de que el tema de la despenalización o no de las drogas es un tema que tiene que analizarse con un debate muy profundo. Y que además excede al Ejecutivo, sino que es algo que se va a dar seguramente en el legislativo. Pero más allá de eso, creo que el tema de la inseguridad en Rosario no tiene que ver con la despenalización. Tiene que ver con seguridad. Con tener decisión política, con tener el coraje de ir en contra de las bandas criminales. Coraje, decisión política y sentido común. Vos hablas de... Me quedó una respuesta. Hablas de cierta complicidad. ¿Ese es un mensaje para el gobierno actual, para la oposición, para alguno de los socios que forman parte de este frente de frentes? A ver, es un mensaje para todos aquellos que no hayan podido, no hayan querido, o no hayan... O sea, o no pudiste, o no quisiste, o no supiste, pero de alguna forma no te fue bien. A ver, Verotti ganó las elecciones prometiendo paz y orden. Si ganó las elecciones prometiendo paz y ordenes, porque la paz y el orden no venían bien en el gobierno anterior a Perotti. Entonces, la realidad es que es un mensaje para todos aquellos que hayan estado y no les haya salido. ¿Federico Angelini va a ser tu compañera de fórmula? Todavía no hemos presentado compañera de fórmula. ¿Federico Angelini va a ser? Todavía no lo hemos presentado. Cuando lo presentamos, te voy a contar. ¿Está más cerca, digamos, que sea Angelini que no? Está cerca. Bien, está cerca. ¿Le vas a pedir al socialismo que acompañe tu candidatura? Y quizá con un acuerdo para que Clara García, por ejemplo, sea candidata a diputada. A mí me encantaría que el socialismo nos acompañe, me encantaría que Clara esté con nosotros. Me parece que yo no me quiero meter en lo que tiene que ver con decisiones que son de otro partido político, porque es una cuestión de respeto. Pero sí nos hemos reunido mucho con ellos y sí también te puedo decir que hay mucho de lo que ellos han hecho que también lo vamos a tomar, lo vamos a mejorar, a allornar y lo vamos a impulsar hacia adelante. ¿El acuerdo o la decisión de ser candidata incluye también que Pablo Javkin pueda presentarse para religir en Rosario y que Emilio Jatón pueda presentarse en Santa Fe? Pablo Javkin, tengo entendido que sí se va a presentar en Rosario y me parece que es un excelente candidato. ¿Y Emilio Jatón? No sé si se va a presentar, sí, creo que sí se va a presentar también en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo dentro del propio espacio? Todavía no hemos terminado de definir algunas cosas. Con la difusión del video de anoche hubo apoyos que surgieron y que se hicieron públicos como el de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es tu candidato a presidente? Me apoyó Horacio, me apoyó Patricia, me apoyó Mauricio Macri, Gerardo Morales, Facundo Manes, María Eugenia Vidal. Me parece que el candidato a presidente lo va a elegir la gente. Yo estoy hoy abocada a lo que es el proyecto para Santa Fe. Un proyecto que realmente haga que nuestra provincia salga adelante. Un proyecto que no tenga ningún tipo de complicidad ni con el narcotráfico ni con nada de lo delictivo y lo que nos agobia hoy a los rosarinos. Y que realmente sea un proyecto para la gente. Que por primera vez tengamos un gobierno que trabaje realmente enfocado en los problemas que tenemos los santafesinos. Ese es mi proyecto hoy y en eso estoy abocada. De los compañeros que integran este nuevo frente, Santa Fe por un cambio, ¿recibiste también mensajes? ¿De qué tipo? De saludación, de apoyo, de acompañamiento, de buena competencia. Mirá, yo no quiero ser injusta. No, te diría que no. ¿No? Pero pará, no quiero ser injusta, me explotó el teléfono. Entonces yo no pude ni siquiera llegar a mirar todos los mensajes. No quiero ser injusta, por eso prefiero no responderte en este momento esa pregunta. Los apellidos se ven en el mensaje de WhatsApp. Sí, se ven, por supuesto, pero no pude... De Puyaro, de García, no había ninguno, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo crees que va a ser la campaña? Porque, a ver, fue muy dura cuando vos fuiste candidata a senadora. Fue más dura quizá la campaña, la interna, la campaña para el espacio que para la general. ¿Cómo crees que va a ser esta? Mirá, yo te puedo decir cómo voy a ser yo. Cómo va a ser mi campaña. Mi campaña va a ser una campaña totalmente enfocada en la gente, diciendo la verdad, hablando de frente, como hablé siempre. Si alguien me ataca, trataré de no responder. Y si tengo que responder, respondo de frente también. Porque no... Me parece que a veces desenfoca cuando uno responde. Pero si tengo que responder, respondo. No uso a ningún tipo de debate. Me respondés dos preguntas que me hicieron en el pasillo antes de que vos llegaras. Primero, si la votamos para senadora, ¿por qué ahora va gobernadora? Porque la gente me lo pide en la calle. Te lo pide en la calle. Es impresionante. Mirá, no solamente en nuestra provincia. Me he encontrado recorriendo otros lugares del país. Rosarinos, santafesinos. Bueno, mucha gente del norte de la provincia, de diferentes lugares, diciendo, por favor, Caro, te necesitamos. Muchas mujeres que me dicen que los gobiernos las han abandonado, han abandonado a sus hijos, que la gente se va de la provincia. Mucha gente de Rosario que me dice que la gente se va, que los chicos se van por miedo. Gente que tiene hijos que querían venir a estudiar a Rosario y que no quieren venir a estudiar a Rosario porque tienen miedo. Que, por favor, confían en mí. Y esa confianza a mí me genera una gran responsabilidad. Mirá, yo tenía posibilidades y había mucha expectativa conmigo a nivel nacional. Tenía ofrecimientos a nivel nacional para acompañar fórmulas como vicepresidente. Y yo decidí por mi provincia. Yo decidí por Zandaspe. Y el desafío es el más importante de todos. Es el más difícil. Lo tengo clarísimo. Pero me siento muy preparada para hacerlo. Siento muchas ganas de hacerlo. Siento que es la expectativa que la gente tiene sobre mí. Y yo no les voy a fallar. A pesar de que no vivas en Santa Fe. Mirá, hoy hablaba con alguien que me decía que vive acá en Rosario, tiene domicilio también en Rosario. Y me dice, de lunes a viernes trabajo en Buenos Aires, vengo acá. ¿Qué es vivir en Santa Fe? Yo la mitad de la semana estoy acá. La mitad o quizás más de la semana estoy acá. Entonces, ¿qué es vivir en Santa Fe? ¿Dónde tenés domicilio? Tengo un domicilio acá. Pero digo, vivir. Yo estoy constantemente en este lugar. Y además es mi ciudad. Además nací acá en Rosario, nací en Santa Fe. Y si soy gobernadora voy a vivir acá. Entonces, yo me parece que esas son unas cuestiones que han utilizado en la campaña anterior que evidentemente a la gente no le ha importado. Y la siguen utilizando. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada para decir de mí. Porque mi trabajo en el Senado ha sido siempre defendiendo a esta provincia. Ha sido siempre presentar proyectos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe especialmente. ¿Quién te propuso? Como la emergencia en seguridad, como infancias protegidas, como todo lo que vengo presentando en el Senado de la Nación. ¿Quién te propuso ser candidata a B, si no aceptaste? Mirá, no uno solo. Hubo muchas posibilidades. A ver, vos antepusiste una decisión de competir por una vicepresidencia por ser candidata a gobernadora en tu provincia. Antepuse ser candidata a gobernadora. Sí, sí, antepusiste ser candidata a gobernadora que ser candidata a ICE. ¿Antepusiste esta decisión a una cuestión familiar, un interno personal? ¿Dejaste de lado algo para este proyecto? Yo creo que cuando uno encara un proyecto semejante deja mucho de lado. Mucho de lado. Pero tengo el acompañamiento de mi familia. Tengo el acompañamiento de mi estructura, de mi columna vertebral, que es mi familia. Me parece que para cualquier persona el acompañamiento de la familia es lo que nos hace fuertes, lo que nos mantiene más erguidos y más fuertes para enfrentar cualquier tipo de desafío. Y yo lo tengo. Así que me siento muy segura y con toda la fuerza que necesito para esto. Toda la energía, la fuerza y estamos generando un equipo de gente que realmente va a sacar adelante a la provincia, va a sacar adelante a esta ciudad también. Gracias por venir. Seguramente nos encontraremos mucho más cerca de las elecciones. Cuando quieras. Gracias. Fíjate, a lo mejor tenés algún mensajito. Maximiliano Pujaro. No. Clara García. ¿No? ¿Querés chequearla? No. Mirá, acá ponés. Uy, qué nombre. Ya venimos, de pausa.